Se acabó la novela Rodolfo Pizarro, hasta ahora mediocampista de Chivas fue comprado por el Monterrey. El jugador tenía un preacuerdo con el club desde semanas atrás, pero no se había anunciado porque no había firmado su relación contractual por tener reintención de jugar en Europa. Jonathan Espericueta volverá a jugar en la Liga MX luego de que los Tigres se lo prestaron al Puebla. El canterano felino pasó la última temporada en el Ascenso MX con el Atlético de San Luis, donde jugó 28 partidos y uno más de Copa MX. Francisco Mesa se presentó a la realización de los exámenes médicos de Tigres, por lo que su reincorporación a los felinos podría darse pronto. El Pacho se presentó la mañana de este miércoles en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde atendió a los aficionados sin mostrar incomodidad alguna físicamente. El Veracruz anunció su cambio de día y horario para los partidos como local a partir del torneo de apertura 2018. En sus redes sociales, el club comunicó que jugará los viernes a las 19 horas. Los viernes también jugará el Morelia a las 19 horas, Atlas a las 21 horas, mismo horario que el Puebla. Todos ellos siendo transmitidos por la cadena TV Azteca.